¡Suscríbete al canal! Un disco en mano, venimos trabajando mucho hace dos años que venimos en busca de cada una de esas canciones, ya habíamos presentado seis sencillos y ahora lanzamos el disco con Te Olvidaré como corte del álbum, una canción con Pedro Capó. Muy contentos, estamos llegando el disco por todo el país haciendo una gira de promoción y muy felices de estar aquí en Rosario nuevamente. Es un disco que tiene muchas participaciones de diferentes artistas, ¿fue pensado así? ¿Cada tema fue pensado decir, bueno, este tema estaría bueno compartirlo con tal? ¿O fue un disco que dijeron, está bueno sumarlo solo, pero se fueron acercando solo los artistas? Bueno, yo creo que las canciones un poco van, a medida que van naciendo, uno va pensando con quién estaría bueno hacerla, compartirla, de acuerdo a la personalidad que va teniendo la canción. Y sí, se fueron dando naturalmente, a medida que iban saliendo los temas, íbamos, de acuerdo a lo que también nos imaginábamos nosotros, íbamos enviando las canciones a los diferentes artistas. Y gracias a Dios contamos con la colaboración de varios en el disco, artistas que admiramos mucho y que seguimos desde ese tiempo, como Pedro Capó, los chicos de Devisio, Rombay. Generándose también algunas funciones interesantes y combinaciones de estilo que dan diferentes colores al disco y también lo hace más dinámico, más interesante a la hora de escucharlos uno por uno. Y era también la intención, tener diferentes momentos también a la hora del show, poder tener diferentes climas y creo que las colaboraciones tienen mucho que ver ahí también. Te iba a decir justamente, es un disco que tiene muchos colores, muchos matices a la hora de lo musical. Están con este nuevo material, presentándolo en gira así con la prensa, ¿cómo se vienen los shows de ustedes? Bueno, preparando, empezando a preparar los shows, un poco la idea del disco era esa también, de tener más canciones propias para salir a tocar, que es bueno, lo que nosotros más queremos. El artista siempre quiere salir a encontrarse con el público y poder cantar esas canciones en vivo. Preparándolo, preparándolo, empezando con los ensayos, empezando a ver cómo va a ser el show, así que a metiéndole con todo ahí. Muy pronto ya vamos a estar dando fechas, seguramente en Buenos Aires y en parte del interior. ¿Cómo se llevan con las redes sociales, chicos? Bien. Bien. Estamos mejorando, estamos mejorando, la verdad. Empezamos medio flojos, pero bueno, van pasando los años y vamos agarrándole un poco más la mano. No, y es una herramienta hoy en día para nosotros, para el mundo en general, se está volviendo muy fuerte lo de las redes sociales, más nosotros que todo el tiempo tenemos que promocionar cosas y estar en contacto con la gente, eso es inmediato, uno sube algo y la gente está ahí enseguida. Es un feedback interesantísimo. Totalmente, y es una forma también que tenemos hoy en día de autopromocionarnos sin necesitar de otras cosas. Yo creo que eso es fundamental y hay que estarle encima. Ayer y hoy Rosario, ¿cómo sigue el año para mío? Ayer y hoy estuvimos en Rosario, mañana vamos para Córdoba, en un ratito salimos para allá. Después nos vamos para Miami, que tenemos un par de shows allá y algunas acciones de prensa. Y bueno, después volvemos a... Sé que después pasamos por Bolivia, Paraguay, Uruguay, nos quedan algunos países por visitar con el disco. Y como te decía, Agus, craneando el show, la idea es volver de la quira de esta promoción y empezar a terminar de darle forma, empezar con los ensayos y bueno, ya salir a tocar. Buenísimo.